Tal vez te olvides de mi Y seguir creyendo en ti En cada momento voy tropezando entre esa voz Y es que no queda nada entre tú y yo Si estoy llorando No es que te extrañe el corazón Es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé Estaré en tu piel Cada momento en donde estés Siempre habrá un lugar Algún recuerdo crecerá Un eterno suspirar No podrás olvidar No podrás olvidar Si estoy llorando No es que te extrañe el corazón Es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar No podrás olvidar No podrás olvidar No podrás olvidar Si te extrañe el corazón ¡Gracias!